A pesar de las ayudas que están llegando por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a la población del Calvario en el Meta, sus habitantes no están tranquilos porque las vías de acceso siguen colapsadas. 200 puntos críticos sobre la vía tienen incomunicada a esta población con el resto del país. Julián Ríos nos envió la siguiente crónica. Para todos los habitantes del Calvario en el Meta, el nombre de su municipio se ha convertido en un suplicio. Por cuenta de los diversos fenómenos naturales, entrar y salir de allí es una misión para muchos riesgosa y difícil. Desde la inspección de San Francisco, el punto más cercano al Calvario, se deben recorrer cerca de 24 kilómetros de una carretera que está totalmente colapsada. La travesía se hace a pie en aproximadamente cinco horas por sitios críticos y atravesando peligrosos derrumbes. Estamos aquí en la vereda San Cristóbal del municipio del Calvario en Meta y aquí ya quedan atrapadas las motos, ya no pueden pasar vehículos hacia el municipio. Está totalmente incomunicado. Sumado a esto, el fuerte temblor del jueves, cuyo epicentro fue esta población, la crisis aumentó porque provocó más caída de material sobre la única vía que tiene el municipio. Y las réplicas del temblor siguen generando pánico y zozobra entre los pobladores. Varios menores de edad y estudiantes internos han tenido que ser atendidos en el centro de salud local cada vez que se presenta un nuevo movimiento telúrico por el miedo. En total fueron cinco menores de edad que ingresaron al centro de atención. Simplemente fueron por episodios transitorios, sin ninguna complicación. Los atendimos oportunamente, también con el servicio de ambulancia, porque fue un traslado básico de los cinco muchachos. En medio de todos los riesgos que geológicamente representa la ubicación del municipio del Calvario, lo que más piden sus habitantes es el arreglo urgente de su principal carretera. No tenemos, no contamos con vías en este momento en el municipio por ninguno de los corredores viales. El llamado es al gobierno nacional y al gobierno departamental a que pongan sus ojos acá al municipio del Calvario que necesita en este momento del apoyo y la colaboración a toda una comunidad. Los agricultores y comerciantes temen que sus cosechas se pierdan. No hay con quién negociarlas y tampoco cómo sacarlas hacia otros municipios. Hay mucha gente que sembró, pero no pudo ingresar los insumos. O sea, la economía del Calvario en este momento se quebró. En esta travesía en la que hay que pasar peligrosos riscos y deslizamientos de lodo y tierra, hay familias que quedaron atrapadas en la zona y que están sobreviviendo con lo único que les provee sus terrenos. Exponiendo la vida, yo, mi compañero y Luis Guevara, entonces van y traen en una yegua exponiendo la vida. Tienen que cargar dos o tres veces y volver ahí a descargar. Y cuando se logra llegar al municipio, sus habitantes piden desesperadamente que las autoridades los escuchen. Tenemos dificultades en la parte de infraestructura de todas, en cuanto a las sedes educativas, en cuanto a infraestructura del mismo pueblo, las vías que no somos competitivos, no estamos a la altura de un municipio que pudiera llegar a nivel nacional y así mismo exportar nuestras cosechas. Es urgente una intervención con el Banco Agrario para que haya una condonación de las deudas de nuestros campesinos o por lo menos que haya un periodo de gracia para el pago de estas deudas. La dimensión de la emergencia se refleja en estas imágenes. Una vía totalmente colapsada y unas casas agrietadas y destruidas. El Calvario pide ayuda urgente para regresar a la normalidad en medio de los sorpresivos fenómenos naturales que sacuden la zona. El Calvario pide ayuda urgente para regresar a la normalidad en medio de los sorpresivos fenómenos naturales que sacuden la zona. El Calvario pide ayuda a la normalidad en medio de los sorpresivos fenómenos naturales que sacuden la zona. El Calvario pide ayuda a la normalidad en medio de los sorpresivos fenómenos naturales que sacuden la zona.